Ya me voy Ya me voy de la ciudad, ya me voy de la ciudad, para mi pueblo querido Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más, vivir así como vivo Al final me convencí, al final me convencí de lo lindo que es el campo Porque ahí puedo vivir, porque ahí puedo vivir, con la que yo quiero tanto Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Cuando del pueblo salí, cuando del pueblo salí Yo me traje la esperanza De algún día volver a ir, de algún día volver a ir Pues, y dejé mi alma Lindo es que se ven volar, lindo es que se ven volar, muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad, por eso es que la ciudad, no la cambio por mi pueblo Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Báilele ¡Báilele! Báilele, báilele ¡Sabur! ¡Báilele! Gracias por ver el video.